Sí, Diego, compañeros, porque estamos con parte del equipo protagonista también, está Anaís Hernández, está Macarena Ori. Bueno, Anaís, buenas tardes, felicidades, por supuesto, bienvenida nuevamente al canal de Todos los Deportes. Lo de siempre, coméntanos primero tus sensaciones, sabemos que todavía están un poco agitadas luego de esta carrera, pero coméntanos cómo te sentiste personalmente. La verdad es que la carrera estuvo muy buena, tuvimos que cambiar un par de cosas antes de la carrera, por el tema del viento, se cuenta menos paz. Pero a pesar de todo eso, nuestra entrega, que fue la primera, estuvo increíble, yo no sentí ningún problema, así que por lo menos salió súper bien. Y respecto a mi carrera en específico, la verdad es que con toda la emoción no me acuerdo en algo puntual, pero me sentí muy cómoda, sí, me sentí cómoda. Así que eso, esta es mi primera carrera al aire libre, así que para mí fue un check. Bueno, de todas formas puedes ver la repetición a través del canal de Todos los Deportes próximamente. ¿Coincide también con las sensaciones sobre la pista, buena, exquisita, como decían tus compañeras? Sí, la verdad es que varias tuvimos la oportunidad de probarles los juegos, pero hace mucho tiempo no corremos porque esta pista no se está usando normalmente ni para entrenar ni para competencias. Así que imagínate, desde noviembre ahora recién la podemos volver a usar y la verdad es que es muy buena. Es una increíble pista para hacer campeonatos como de este nivel o varios nacionales para ir ajustándonos en pistas de tan buen nivel. Bueno, Macarena, preguntarte a ti también tus sensaciones sobre esta prueba conforme con el resultado, también tus sensaciones personales una vez finalizada esta carrera y por supuesto las proyecciones que tienen también con este gran equipo que sabemos que no son solo ustedes que están hoy en día, sino que hay un equipo colectivo multidisciplinario que está por detrás. Sí, hay un gran equipo por detrás, hoy día somos cuatro, pero en verdad estamos trabajando muchas más. Tenemos mucho objetivo este año que estamos dándolo todo. Por mi lado, una carrera muy emocionante, no corría el relevo de Chile desde octubre del 2022, desde lo de sur. Así que tiene un toque muy especial para mí y nada, feliz. O sea, sé que hay muchas cosas por mejorar, pero paso a paso y disfrutando. Chicas, felicidades por este resultado, por esta pista también, por esta carrera más bien y por supuesto el mayor de los éxitos. Los próximos desafíos que sabemos son varios los que vienen en esta temporada. Vamos con todos. Sí, muchas gracias. Gracias. Al equipo, al equipo. Gracias.